No obstante, como dijo Kipling, what's best when freedom falls? Buen trabajo. Y muy, muy buen inglés el suyo. Y muy fácil con los cursos de idiomas Planeta Agostini. El primer fascículo, cassette, CD y diccionario a solo 1,90. Y muy, muy buen inglés el suyo. Cursos de idiomas Planeta Agostini. Imprescindibles.